Amigos, se juega, eh. Desde un lugar que desconocemos, Otero, que no viene ganando nada, y Barónidas, que viene ganando menos. ¡Nada! Está Facundo afuera, y ese enhebrador, hablando como un mozo. Un mito. ¿Un mito? ¿De cuánto habla de enhebrador? Tenemos que buscar un nombre para este lugar. ¿Esto? Sí. Tenemos el trabajo en el enhebrador allí. Sí, sí, sí. Horrible. Esto, esto ya vemos. Enhebrador sonar. Otero, ¿estás...? Te diría que estás mejor... ¡Uh! Eso se va, eh. Se va, total. Se va, y me da temor. Bueno, Barón, tratá de ver algo. Tratá de ver algo. ¿Y eso? Problema mío. Problema tuyo. Correte ahí, enhebrador. ¿No es que hace sombra? No es que molestes, pero... ¿Cómo joder? Lo que pasa es que estamos tan mal ubicados acá con este sol inmundo que no nos deja ver nada. Qué caballo metió Otero, eh. ¿Cómo te va a complicar la vida eso? ¿Y qué cabeza que está metiendo Baróniga? Mirá, mirá, Barón. Qué lindo, changes. ¿Ves? Y no por las jugadas que está planteando, sino por la sombra que hace. Sí, ¿viste? El tipo es un monstruo. Mirá, y ni habla. Pero no hay una lagua que elude a las damas. Mirá, al short. Me parece que Baróniga quiere oscurecer la partida. Sí. Mirá, delicadamente tocó. De todas formas, me está, no sé, impresionando Baróniga cómo está jugando posicional. Mirá cómo le trancó acá el flanco de dama. ¿Pero te das cuenta vos? Con unos conceptos bárbaros. Facundo, ¿qué opinás vos de eso? Es horrible. Horrible. Dice que es espantoso. O sea, opiniones divididas en la tribuna. No, hasta ahora me está gustando cómo jugó. Muy bien, Barón, eh. Muerte. Mirá, viniendo los alfileres. Viniendo. Mirá, queriendo cambiar. Otero queriendo bajar. Mirá, mirá, mirá. Cambiando todo. Qué mal ubicada que tenés la dama, eh. Y eso. Bueno, jugando como un hombre. Pero no sé si da algo eso. No sé, a ver qué juega. Eso profera. Mirá. Oh. Jugando. A ver si Barón Iga hace lo que tiene que hacer. Mirá, 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 mirá. Bobadas. No le gustó. Bobadas. Y ahí quedó con la dama aislada. Y ahí quedó mal, eh. La dama, la torre y el alfil las tres coordinadas. Todo mal. Te podés ir retirando, Barón Iga. Qué amigos que son. Mirá las pavadas que jugó. ¿Y eso para qué? No sé. Bueno, lo importante es la comida. Vamos adentro. Mirá, aconsejado por él en hebra. Sí, voy a ir alfil. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez ahí? El sol le quemó las ideas. Sí, sí, sí. Barón tiene grandes problemas. Mirá, va y viene. No sabe lo que hacer. Se va en chamarada. Se va, se va horriblemente. Mirá. Y esa la vio cambiando. Está pavada. Cambiále. Esa fue muy mala. Esa fue horrible. ¿Y eso? Todo por cambiar. Todo por cambiar. Mirá. ¿Y qué haces? ¿Con aquel mate? Qué mate horrible. Mirá, mirá, mirá. Salí, Barón Iga. Salí. ¿Y qué haces? Levantate. Pero se nos va horriblemente. Espantosamente. Ganó bien otero. Horrible esta partida. Bonita penaza.